Música Soy Manuel Castilla, vengo de Nerva, vengo a concursar aquí al concurso de Se busca talento de Canal Sur, es la primera vez que concurso y espero aportar medio alito de arena con mis cantes y si puedo ganar mejor. Hola, me llamo Cristi Coronel y soy de Gonares, un pueblo de Huelva, vengo de la Fundación Amparo Correa y vengo a estar aquí a ver si puedo ganar este concurso. Música Pues aquí los tenemos ya, Manuel, Cristina, bienvenidas, Cristi, que te gusta que te digan, bienvenidos. Bueno, Manuel, tú eres hipógrafo, además has vivido 45 años, 46 en Barcelona, pero siempre has sacado un tiempecito para estudiar flamenco. Siempre lo he buscado, siempre, los 365 días del año, siempre, hasta hoy, hasta hoy también. Y Cristi, tú eres trabajadora agrícola, pero tu sueño dice que sería, pues, poder grabar un disco y vivir del cante. Claro, claro. ¿Eh? Sí. Bueno, pues, ojalá que se cumplan esos sueños, pero lo primero que tenemos que hacer es escucharos cantar. ¿Estáis preparados ya? Sí. ¿Nos vais a demostrar ese talento aquí en el escenario? Vamos. Bueno, pues un fuerte aplauso para Manuel Castilla y Cristi Coronel. Vamos. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya, ya. Vamos. 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 No, ya. Música 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 Música